el estado de salud de verónica castro viene siendo una preocupación desde hace un tiempo es que la artista que ya tiene 71 años no ha sido vista públicamente desde hace varios días y toda la farándula especula con una posible enfermedad que está atravesando quien brindó más precisiones al respecto fue su propio hijo el cantante cristian castro quien también viene de varios días agitados en argentina y en uruguay hace una semana todo el mundo estaba expectante con la aparición pública de verónica castro en el cumpleaños de la histórica conductora argentina susana jiménez que se realizó en una casa de campo en uruguay y es que no sólo significaría volver a verla tras varios días en la sombra de los focos sino que además en ese evento conocería formalmente a marcela sánchez la nueva novia de su hijo cristian castro pero ante la ausencia de verónica castro es que el mundillo del espectáculo comenzó a aumentar las especulaciones respecto a una enfermedad que podría estar atravesando la mujer que ya tiene una edad considerable pero finalmente fue el propio cristian castro quien brindó detalles sobre la situación en concreto dijo que su progenitor está fingiendo la situación para que el mexicano la vaya a visitar de una buena vez por todas ella está actuando a que esté enferma me quiere ver dijo cristian castro en una entrevista reciente cuando llegue a ver a mi madre ella va a estar bien ella se va a componer en un minuto cuando nos veamos agregó de hecho de esta forma confirmó que tras varios años tienen planeado en los próximos días viajar a miami para reencontrarse con su madre pero también con sus tres hijos entonces con la chance eliminada de que sea delicado el estado de salud de verónica castro será oportunidad para que conozca a su nueva nuera de hecho la madre de cristian castro dijo hace poco que está muy contento la verdad lo veo feliz y eso me da más felicidad y más tranquilidad a mí también porque no se había acomodado y parece que ahora está contento está acompañado le veo otra cara lo veo hasta que tiembla le da pena hasta dar besitos en la cámara pero lo veo muy bien gracias a dios